Buenos días. Hoy estoy contestando mensajes, comentarios, etcétera que recibí sobre el enojo. ¿Qué hacer con el enojo? ¿Qué hacer con la bronca, la rabia que genera el haber sido traicionado? Básicamente, esto es una traición que se vive y entonces uno genera muchísima bronca. ¿Qué hacemos con todo esto, no? Primero, primero, primero que todo, ¿no? Hay que reconocer que uno está enojado. Hay que saber que uno está sintiendo en este momento, en este caso, es enojo, ira a veces, ¿no? Sobre todo cuando es traumático, hay ira. Entonces, ¿qué hacemos con esa ira? No disociar. Disociar es tomar alcohol, trabajar mucho, Netflix todo el día, jugar todo el día. Eso es disociar, todo lo que nos saque de nuestras emociones, ¿no? Cuando tomamos cosas para bajar nuestras emociones, bueno, no disociar. Ese es el truco, es difícil porque hay que enfrentarla. Lo único que hay que hacer es enfrentar y decir, ok, estoy enojado, estoy enojada. Lo ideal sería empezar con, yo me siento enojada cuando me pasa tal cosa, ¿no? Yo me sentí dolida, me sentí traicionada, me sentí defraudada cuando pasó tal cosa, ¿no? En el caso de los comentarios estaban enojados con sus ex parejas porque se habían comportado de esta forma que se comportan los narcisistas, que es gaslighting, toda la manipulación que tienen acumulada. Tienen razón para estar enojada. De hecho, es un enojo con razón, ¿no? Porque es como que uno descubre lo que ha pasado y da mucha bronca. Entonces, cuando uno va aprendiendo, va acumulando enojo. Entonces, primer punto, darse cuenta de que uno tiene enojo y escribir, ese es el siguiente, escribir sobre esto con oraciones del tipo, yo me siento herida por este, por esto. Yo me siento traicionada por esto y por esto. Tratar de aclarar bien, ¿no? Ese es el segundo punto. Entonces, es importante escribirlo. Una vez que lo escriben, lo pueden quemar, lo pueden tirar, lo pueden dejar por un tiempo. Si es que están en el hovering, sobre todo, déjenlo, se quita para mirarlo. Pero si ya han pasado de esa etapa en que pueden caer en su hovering, que ya no caen nunca más, entonces lo pueden quemar, lo pueden hacer papelito y destruirlo, destruirlo y de paso se sacan en la bronca, lo que me lleva al siguiente punto. Lo mejor que pueden hacer por ustedes es hacer esto antes que todo. O sea, ustedes háganlo siempre, siempre, siempre. Apenas se sienten enojados. No dejen que se embotellen las emociones, ¿no? No dejen acumular el enojo porque después se termina en ira y en una cosa que no sirve ni para ustedes ni para nadie, ¿no? Y terminamos haciendo cosas de las cuales nos arrepentimos. Entonces, de lo más pronto posible, mejor. Porque si uno deja que esto se embotelle, se acumule, se hace gigante. Y es un problema. Porque después sale por cualquier lado, en momentos indebidos, con gente inocente. Entonces es importante que hacerlo todo rapidito. O sea, en cuanto... Es un ejercicio, ¿no? Ponerse en contacto con las emociones, darse cuenta. Por eso yo siempre digo, Mindfulness, yoga, todo esto te va a hacer que estés en el momento. Que sepas ver el momento presente. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? ¿Qué fue lo que pasó que me hizo saltar, enojarme? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué me pasa esto, no? Ahora es el momento de traer toda esa energía que ustedes le estaban dando a la persona que era abusiva, para el narcisista, se la traen para ustedes y se cuidan ustedes. Como siempre digo, siempre digo, cuídense como un bebé. Lo digo porque ustedes necesitan realmente cuidarse como una persona frágil en este momento si están teniendo estrés postraumático complejo. Entonces, uno de estos cuidados es esto. Mirar las emociones, ver qué siento, escribir sobre eso. Cuando antes sus emociones eran tapadas continuamente, negadas, con gaslighting, con distintas manipulaciones, que ya las vimos en otros videos, con mentiras, con silencios, con invalidaciones, con negaciones, de todo, ¿no? Entonces, ahora es el momento en que ustedes van a agarrar todas esas manipulaciones, las tiran y utilizan sus emociones, las miran de frente. ¿Ven qué sienten? Escriban sobre eso, ¿no? Otra cosa más que pueden hacer es hacer ejercicio físico. El ejercicio físico es fundamental, siempre. Mantenerse haciendo algo todos los días, planearse el día para tratar de incorporar un poco de ejercicio físico. No tienen que ser atletas ni nada, pero lo ideal es que hagan algo, ¿no? Yo aconsejo yoga porque hay estudios que muestran que con gente que tuvo estrés postraumático complejo, el cerebro se recupera. Entonces, por eso yo aconsejo hacer yoga, ¿no? Meditación también mejora el cerebro. Hay estudios que lo muestran. Si sos, tenés una religión, rezar también está demostrado en otros estudios que hace muy bien a nuestro cerebro porque es como una forma de meditar y bueno, y todo lo que es espiritualidad ayuda muchísimo a la salud de las personas. ¡Pueden! Tengo acá mi piano. Tocar algo de piano, tocar algún instrumento que siempre tocan. Hay gente que saca la bronca por ahí tocando su instrumento y es súper sano hacer eso, ¿eh? Por eso me puse acá con el piano para recordarme. Tocan piano, toquen, bueno, en esta familia tocamos varios instrumentos. Lo que sea que ustedes toquen, hagan eso. Hacer ejercicios físicos como que saquen la bronca, salir a caminar, salir a correr, ¿no? O sea, todo lo que sea prestarse atención, que es lo opuesto a lo que hacían las personas abusivas, ¿no? Negar lo que sienten, no escucharlos, taparles lo que sea. Si ustedes ponían un límite, que un límite es un no, entonces esa persona abusiva se los tapaba, se los negaba, etc. Entonces acá estamos haciendo todo lo contrario. Y siempre, siempre es bueno incorporar humor. Esto como dato, ¿no? Para todo esto que es tan trágico lo que vivimos nosotros en este canal, lo que hablábamos, entonces siempre es bueno poner algo de humor, algo cómico, algo gracioso. Ridiculizar el enojo a veces sirve. O sea, es tan, de hecho, acá tienen material para rato, porque tan ridículo, tan ridículo es esto que realmente da para que uno se mate. O sea, si uno lo mira como de afuera y de lejos, eso puede ser lo ridículo que es esto, ¿no? Desde el gaslighting, fíjate qué ridículo que es el gaslighting, ¿no? El gaslighting es la luz de gas y es cambiarle la historia a una persona. O sea, cuán loco tenés que estar para cambiarle la historia a una persona y preplaneado, o sea, de una forma planeada, ¿no? O sea, es muy ridículo si vos lo analizás desde ese punto de vista. O todo lo que sea el tratamiento del silencio. Parecen niños chiquitos que están ofendidos y que no, no te hablo, no te digo nada. O sea, si vos lo mirás desde ese punto de vista, es ridículo, ¿no? O sea, claro. Es trágico, es tragicómico, ¿no? Entonces, bueno, agregar humor dentro de lo que se puede. Reír se ayuda muchísimo para eliminar esa bronca, ¿no? Cuando uno se ríe, jaja, carcajadas. Ver cosas graciosas ayuda también a eliminar todo eso, ¿no? Sacárselo un poco de encima. La gratitud. Hay otros estudios que muestran que cuando uno se siente agradecido por algo, no hay lugar para el enojo. De hecho, te mejoran todos los niveles de salud física, como que te baja la presión. Uno duerme mejor. Y tener una lista de cosas por las cuales uno está agradecido hace que uno se sienta mejor físicamente. Y cuando está la gratitud, no hay lugar para el enojo. Desaparece el enojo. Es una cosa terrible. Otra cosa, esto se llama willing hands, ¿no? Cuando pones las manos para arriba, son manos de como de voluntad, buena voluntad, ¿no? Se vio que cuando uno está enojado, súper enojado y quiere calmarse en el momento, si uno pone las manos así, supuestamente te baja el enojo. Yo creo que sí. Es como que no sé qué es, pero es como de recepción, ¿no? Poner las manos acá, se ve ahí. Es como una recepción, es recibir. Y uno cuando está enojado, está todo lo contrario. Está enojado, paradera. Esta es la parte masculina, ¿no? Que tenemos todos de paradera, uno enojo y esto es así, esto es así, ¿verdad? Todos, todos tenemos parte masculina, como el yin y el yang, y femenina, ¿no? Sería bueno que todos tengamos eso en balance. Entonces, cuando estamos muy enojados, estamos muy enojados con la parte masculina, que es súper sano. Voy a seguir hablando sobre eso ahora. Tengo otro video donde hablo más de esta emoción desde un punto de vista psicológico. Es donde yo digo que cuando uno estudia psicología, se habla de emociones negativas. Y es muy gracioso porque para mí todas las emociones son positivas, todas, son útiles, todas. Lo que pasa es que sí, las ven como negativas, claro, porque si uno está muy del lado de la bronca y de la ira, llega a ser perjudicial para su vida y no se puede mover en esta sociedad. O sea, es no sano. Entonces yo entiendo desde dónde viene eso, ¿no? Pero en realidad no es negativa porque si vos la enfrentas, la elaboras, la procesas, la emoción y ves de dónde viene, por qué estoy enojada, qué creencias tengo que me hacen sentir eso, de dónde viene esto. Cuando vos empezás, vos vas viendo que es lo que hay adentro y es que estás lastimado, estás lastimada, ¿no? Y bueno, cuando ves eso, empezás a, se empieza a bajar la emoción del enojo, cuando, cualquier emoción, cuando es que te molesta, si vos la reconoces, la pensás, la escribís, decís qué está pasando, es como que es lo contrario de abuso. Esto es sano, es estoy viéndome de frente, veo qué me pasa y veo, llevo a la raíz del asunto, ¿no? Y veo cuál es, eso es lo que hace que, es impresionante, pero como bajan las emociones, cuando uno se anima, porque hay que animarse, cuando estuvo mucho tiempo uno, ¿no? Sin hacerlo da miedo, entonces cuando uno se anima a mirar este proceso, es cuando ahí vas a poder bajar la emoción, va a reducirse, ¿no? Quería aclarar que en el estrés postraumático complejo hay un proceso de duelo. Y en este proceso de duelo, el enojo es parte de esto, ¿no? Primero uno está enojado cuando uno se da cuenta del abuso que vivió, sobre todo los niños que han crecido, los chicos que han crecido con padres abusivos, narcisistas, psicópatas, etc. Se dan cuenta que no recibieron el cariño que debieron haber recibido, no recibieron el apoyo, el soporte, la contención, el amor incondicional que debieron haber recibido. Entonces esto genera muchísima bronca, ¿no? Y muchísimo, muchísimo enojo. Y esto es normal, es parte de un proceso. Después viene, abajo del enojo, lo que hay es tristeza. El enojo es como si fuera el guardaespaldas de la tristeza. Entonces, abajo de ese enojo, cuando uno lo va sacando, encuentras tristeza. Pero no se asusten, muchas veces pasa, ¿no? No se asusten porque no es que uno va a quedar ahí deprimido. No, no, no. Es parte del proceso. Uno después está triste, llora. Y es impresionante como el enojo. Enojarse con su crítico interno, que uno lo tiene introyectado al abusador, ¿no? Muchas veces. Sobre todo cuando son niños que crecieron con padres así. Y tienen, todos de hecho tenemos algo que de algún lado, ya sea de la familia, de los padres, de los abuelos, de los primos, de los tíos, de los amigos, del colegio. Todos tenemos, ¿no? Pero para la familia que fue tóxica, los niños tienen muchísimo de eso internalizado. Entonces, el enojo sirve para enojarse con ese crítico interno. Y a veces sirve, a muchos a veces les sirve enojarse cuando te viene, por ejemplo, Ay, no servís para nada, sos malísimo, mirá, ves que nadie te va a querer. Todas esas cosas, mensajes tóxicos que recibieron estos niños, enojarse con eso, ¿no? Dice, ¿qué te pasa? O sea, callate. Una cosa así. Una reacción de enojo, usar ese enojo para enojarse con el crítico interno, ayuda muchísimo a que se vaya disolviendo el crítico interno, ¿no? Y después viene la parte de duelo, de tristeza. Y después de la tristeza, que uno llora, y estas dos combinaciones, ¿no? Tristeza y enojo, tristeza y enojo, hay que pasarlas, ¿eh? Y cuando uno las enfrenta, se van más rápido, y cuanto antes lo hagan mejor, porque si las tapan con disociaciones tipo alcohol o mucho trabajo o cosas así, si las tapan, se van acumulando y después como que se rebelan todas juntas y revientan y es una combinación terrible. Entonces, bueno, sepan que esto es un proceso y que lo que tienen que hacer es enfrentarlo, enojarse con el crítico interno, mirarlo de frente, etc. Bueno, muchas gracias por estar acá y nos vemos el sábado que viene. Suscríbanse y denle like, compartan este video si piensan que alguien se puede beneficiar y nos vemos el sábado que viene. Chao, gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.